Qué bravo, qué era vos, Eva. Quiero ver. Qué hombre más fiel del mundo está en la noche. No, no, con la ve... No tomó video, pues. Bien, pero ya por último, la cantidad. Mire. Juela, los encontró. Otra, otra vez, repítelo, repítelo. Con las manos en la... Con las manos en la... Mire, nano, con la ve... Otra vez, otra vez, otra vez. Sí, uy. Mira, mira, besándole. Lo voy a decir yo primero, ¿qué es? Desgraciable. Lo que pasa es que con las veces... Desgraciable. Seguramente. Mire, mire. Sí. Eso quiere... Eso lo es para... Solo para zafarte. Sí, verdad que lo besó. Mire, camarón, sinceramente, nada me sorprende lo fiel que es. Demasiado. Va a creer que me estaba haciendo dar besos aquí en el cuello. O sea, una persona que es fiel no le da besos a otra mujer. Sí, no, no se puede. Mira, ahí está súper claro. Ahí no ha sido en el cuello. Obviamente no ha sido en el cuello. Sí. Uy, qué gordo estoy. Es favo. Es favo. Ahí estamos. ¿Y qué onda, nano? Ahí hay algo con... No, a veces no. Solo por el rato, entonces. Solo. Delice. No, pero... Delice. Solo porque él le gusta que le haga cariñitos así. Ah. No es cariñito. Pero como él le gusta las cariñitos, eso es otra cosa. Le dijo nano cuando se bajó del avión, ve si dirás la cara que ha andado todo el día. ¿De acuerdo? Se me acuerdo. Pero nada. Pues un abrazo. Ah. Un abrazo. Terminaba frase, ganas de comer, le tenías más pensado. Claro, también eso. Sí, es porque todos andábamos ganas de comer. Sí, andábamos, hambre. Sí, de verdad, nada. No creemos. Sí, pero lo contrario, nada. Qué rico está aquí. Solo vamos a ir. Yo me sentí ahí y ya me caí. Pero porque se sintió insegura, ¿no? No, es que yo fui así, va. Y yo me fui así, pero así. Ah. De mi cara ahí. Es así, está chivo porque si uno se tira un pedo por ahí se va a ir. Hasta el baño va la de la vez y de para el domingo. Es de veras, de baño. Cuando está enfermo ya que ya no puede ni levantarse, ¿verdad? Creo que es la imaginación que le voló a la vez primero que pensó. Cama, ya veo que todo seguido. Él nace conmigo. Todo seguido. Él nace conmigo. Y quedó de un solo. Aquí se llama como se hace. ¿Para qué levantarte, Bacladi? Pues sí. Ahorita que estás en la última, vos ya. ¿Hay cama? Bacladi, vos estás como pululo. ¿Cómo? Disfrutando los últimos viajes ya. Un ratito. Es que la verdad. Bacladi, voy a hacer lo que me va a cama. No la quería traer. He ido a cama y voy a pululo a Colombia. Sí, va a ir a Diego. Pero es que hay que comprenderlo. Mencionamos lo último. Mira eso. Es que es cierto. ¿Qué tal? No se me recuerda. No se me recuerda. No se me recuerda. No se me recuerda. ¿Qué tal que me dije Jonathan después que ya había pagado los vuelos? Me dice, ¿y vos qué vas a ir a hacerme? ¿Ustedes devolverme el dinero? ¿Por qué no me digas? Ah, gracias Salvador. Así está un poquito mejor. Muchísimo. Ajá, sí se mira la mona hoy. Sí. Vamos a ver. Ajá, hoy sí. Ah. Ah, pues hoy ya no es tan barra show que diga. No, parecía que el otro parecía como un hotel que sí lo vea. Ah, fama. Ajá, en el canal de ahí. Ajá. Ajá, perdón. ¿Por qué no te entiendes nada? ¿Y este lugar que andamos aquí es tan bonito? ¿Estamos en Playa del Carmen, camarada? Sí, sí está bonito aquí. ¿Cómo? No podemos decir dónde andamos. ¿Cómo no? Playa del Carmen. Mire, yo acabo de poner otra frase. ¿Sabes que siempre tenemos aquí el chero, el compadre, el amigo, amigazo? El carnal, hermanazo, digo. El compadre, el compadre, el compadre, el compadre, usted comunicó conmigo. Ni me acuerdo ya. La primera vez que vino, vinimos, la primera vez que comunicó con vos, pero vos no le hiciste mucho caso, ¿verdad, Salvador? Sí, sí, sí. No, no, ¿qué pasa, hermano? Y luego me escribió a mí también. Porque parece que está envidioso, me lo quitó. Es salvador, estamos, la deuda todavía de ir a Chiapas, queremos ir a Chiapas. Sí, cuando quieran. ¿Cuándo va usted para allá? Si Dios quiere, yo me voy el 30. ¿De? Va a estar del 30 de septiembre al 10 de octubre. Nos vemos por allá, eh. ¿Dónde es Chiapas? Chiapas, papá, y pasando Guatemala, pero por tierra. ¿Por qué no vamos, hermano? No, aprovechando que va a estar por allá y tenemos una ida a Guatemala nosotros en octubre, dijimos, ¿verdad? ¿Del 30 al cuánto? Del 30 de septiembre al 10 de octubre. Ajá. Y es de Guatemala, no eres de México. De hecho, si quieren, ahí les puedo poner unos links de los lugares que hay que visitar. Ah, sí, 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 aprovechando que usted va para allá en esos días, no está mal porque nosotros tenemos una salida para Guatemala. ¿Cómo? Vamos a hacerlo para la chapa. 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 ¿Todo modos, ahorita, 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 realmente, bueno, los brutos aquellos que no tienen visa, como la Alejandra, la Chiclin, es la única que tiene visa de ahí. Todos, rayamento. Y todos. Y todos. Y todos, pero como hadan enrogarse. Ah, Chugar tampoco tiene, ah. Y por carro tal vez, ojalá. La Garza si tiene. El chavo, tampoco. Es que obviamente por tierra, pues no tienen la visa. No, eramotros weones. Ah, no, 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 pero igual podemos ir solo, lo quedamos acá y como no. No, como que Solo los que andamos acá podemos ir A ver, a ver O sea, vamos a ir a Colombia Así poquito, no estamos bien Sí, sí, así estábamos bien No sé, pues yo hago lo que ustedes digan A quién podemos incluir A la Johanna porque es guerrera A Pei A Pei también porque No, porque no tiene visa mexicana No Y le estorbaríamos Si llegáramos por el lado Le estorbaríamos No, para nada Seguro, porque usted va a ver a su familia Por allá No, es que sería bueno También tener a alguien que nos Así como Salvador Que nos indique dónde ir Por lo menos Sí, de hecho hay muchos lugares muy bonitos De Chapa Hay bastante Hay muchos lados de Montebello Ahí es muy bonito El lado de Montebello Se llama Cisca Que hay una laguna en medio Y esa divide en una parte de Guatemala Y una parte de México Entonces, donde usted ordinario Está cerca de la frontera de Guatemala No, está lejos Está lejos ¿Cuántas horas? Dependiendo En qué parte de la De la línea Porque hay partes Tecumumán Creo que sería la frontera Donde pasamos nosotros Así se llamaba Tecumumán No, es que la verdad Te soy sincero No conozco todos los nombres De las tres Todas las froncenas Pero sí están lejos Ok Ok Pero sí puedo recomendarte varios lugares Lo puedes decir Ok, ok La verdad es que yo conocí Muchos lugares Bueno, yo tengo un compa Que es guatemalteco Que vos que nos prestó la luz Aquel día Ajá Pero él es de Él ha ido ahí Él me enseñó Que él dio un montón de videos Y me foto Y me dijo Cuando vayan A avisarme Y voy a contar Y les caigo Él nos invitó A que fuéramos allá También Sí, sí Pero él es de ¿Cómo se llama? De Ciudad de Guatemala No, no Sí Lo único que sí Les puede tocar Es que por ejemplo Ahorita cuando está lloviendo Un poquito más El agua es muy Amarilla Ok Pero hay temporadas Por ejemplo Cuando hay que ser No, para cómo va a ser Allá en noviembre Ojalá la lluvia Se deja de caer Entonces el agua Es cristalina Es azulita Es como el agua Sí, bueno Pero me lo sé Que se ve mucho mejor Cuando está cristalina Por ejemplo Cuando van No sé Se ha escuchado Cascadas de Agua Azul Ah, sí Es un lugar muy padrísimo Pero en esta temporada Regularmente el agua Está sucia Sí, pero eso es normal Para nosotros Igual nosotros allá El agua está sucia Cuando lleve Nosotros la hacemos clarita Sí Mira, ahora Pero depende Si acaba de llover Como un día anterior Si está así Luego dos, tres días Que no llueve Y se pone clara ¿Verdad? Sí, claro Sí Sí No, estaría bien Hay que La verdad es que Hay muchos lugares nuevos Sí, queremos ir por Este es un lugar Que se llama Altamirano Altamirano Sí, ahí hay un lugar Bueno, como a 10, 15 minutos Donde hay un río Muy, muy padre Y viene un río Y se juntan Como una T Ok Se juntan dos ríos La idea de estar bien chunga Juntan dos Es una gran cosa Sí, sí Está muy bonito Está grande Ya me lo imagino Ya Está bien Pero por tierra Sí Pasar a México Por tierra Algo diferente Y estaba escuchando Que va a haber un tren Que va a recorrer Desde allá Hasta acá Está en proceso Está en proceso Ya ¿Está en proceso O un proyecto nada más? No, es un proyecto Que ya está en proceso Ah, ok Así va a estar chivo Va a salir Desde Palenque, Chiapas Ajá Va a pasar creo que Campeche Mérida Y va a llegar a Cancún Y hay otra Que es en esa misma línea Viene en Valladolid Tulum Y este Valle del Carmen Y Cancún Ah Para dar cuenta que Sale así más o menos Uno se va así Y el otro se va así Y se encuentran En Cancún se encuentran dos Va a ser la misma Pero sí van a ser dos Baja, ok Exacto Sí Pero es un proyecto Están así Sí Qué chido Sí, ya están trabajando De hecho Tengo entendido Que ahí Y va a ser de alta velocidad ¿Verdad? Va a ser de alta velocidad Tengo entendido Sí, sí Imagínense O sea Si queremos venir a Cancún Por ejemplo Nos vamos nosotros Por a Chiapas Pasamos a Guatemala Pasamos a Chiapas Y luego Nos vamos por tren Llegar a Cancún Yo nunca he viajado En Cancún Ajá Nadie de nosotros Yo siempre he viajado en tren Es como va a ser Como uno de esos trenes Cuando llegamos a Perú Algo así Sí, sí, sí Me imagino Ah, me imagino Ha viajado No, pero es lo mismo Es como estar en avión Es como estar en carro Qué cosa Andar en tren Andar en avión Y conocer los trenes Bueno, entonces Salvador De nuevo Gracias por recibirnos Acaba Gracias, gracias Tiene bastante corriente Quiero ver No, para usted Sí Pero no Ah, pero usted Sí, para mí No Realmente tengamos Rápido así Nadando A ver qué está Mira, ve Como lejos Como es Mira, ve Sano, ve Sano En este caso Si ustedes se van Este En este río Yo tengo ahí Un espacio Que puedo darles Ah Sí, lógico No es igual que aquí Pero ponemos Unos colchones Inflables Y se pueden quedar ahí Y si hay espacio Para todo Ok ¿De por ahí usted? Sí Ok ¿Se llama, dijo? Altamirano Altamirano Está muy bonito 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 Este espacio Es más fuerte Y el otro Es más grande Ajá, ok Yo siempre que yo Yo ir a Chiapas Por tierra Sí Sí, de hecho Te digo Está el cañón Del sumidero Que es un espacio Padre Padre Dice que me gusta Ahí Que me gusta Enorme Enorme Que la piedra más alta Tiene como un kilómetro De alto De hecho Nosotros estuvimos Hace dos años Y no se me ha ido Y de ahí Se puede tirar uno Para el cañón De ahí De hecho Se han matado Algunos Porque había Han intentado Creo que se llama No sé Cómo le llaman El Ajá Sí, sí Con alas El estilo De Red Bull Por la corriente Por la corriente Del aire A veces No logran salir Y se van a estampar Y son profesionales Sí, son de Porque un kilómetro Ya mucha Con mucha presión No, te mataste La gladi que se tire La gladi que le gusta Caer de nalga Ahí se le va a salir El portón Ahí se le va a salir El cañón Del sonido Ajá Ese El cañón Uy Hace mucho Bien No, no, no Porque iban en Lancha Nosotros estuvimos Hace como dos años No se me lo sé Ok Hubo y Anambe Pero allí Miren, miren Que es cañanón Hasta para pescar Una eno Pusimos avena Compu ¿Se acuerdan? Sí, sí Sí, lo vimos Ese cañón Y allí es cueva Es un Ahí enseñan un Este ¿Cómo se dice? Una figura Estalactita Algo así Algo así De hecho Estas tres piedras Viéndolos desde lejos De ahí sale El escudo del Chiapas Ah Ok Tiene por eso Que es muy querido Ese espacio Desafortunadamente Los humanos Somos un poquito Sucios Ahí Lleva toda la corriente Suciedad Hay una parte Donde se están Ah, ok Y hay mucha basura Pero trata Lo mismo Tratan de estar Los animales Para que se vea bonito Pero está muy La verdad Está muy padre Sí Y hay animalitos Ahí El acceso Es nada más Por lancha Por bote Sí De hecho Hay dos Aquí Son varios videos Pero por ejemplo Aquí es por lancha Pero también Tú puedes ir Por los miradores Hay como Por arriba Hay ocho Miradores Es algo así Ok Qué chido Ocho Miradores Mira Déjame te lo adelanto Mira Oye la bestia hablando Más que el fotógrafo es malísimo ¿Qué había ahí? Eso es lo que quiere Un bucar Claro Mono Ay Mis hermanos Para nosotros Es algo Normal verlo Ah, ok No es normal Allá no es normal Sí Más que el fotógrafo es malo No, pues es que casi No se ve Ah Qué bonito Un monito De esos Oiga la hueva Ay, la recorte de agua Jajaja Y el sabor no Ya se acabaron Son mis primos No, aquí de hecho Aquí en playas ¿Te acuerdas de que estuvieron en terrazas? Sí Ahí hay un mono Ah, sí Que se llama Fredo Ah, pero está en cautiverio Bueno, los que viven ahí Son los que lo mantienen Pero no están en cautiverio entonces Anda libre No, están abiertos Sí, están totalmente Este Libres Ah Con los que conviven Seguido, ¿no? A mí me tienen en cautiverio aquí A mí me andan siempre Pero está bonito No me dejan ser libre Viente, dejamos ser libre Esa está es en terrazas Terraza es basura Terraza me gusta Ah, bonito La realidad es graso Sí No, ahí está en rechazo Qué bonito Sí, ese está totalmente libre Y lo Lo cuidan Pero se ha como quedado ahí Porque lo cuidan quizás No, está todavía Lo que pasa es que Te has de cuenta Que en terrazas Está en el edificio Pero en la parte de atrás Es una cuntla Ah Llega entonces Ahí nada más Coma comida Llega a comer Pero es una zona ahí Que está Entonces Por ejemplo Hay una persona ahí Que lo quiere un chingo Sí, sí Diario, diario Porque le da uvas Le da frutas Y se lleva muy bien con ellos Sí Qué bonito Y para dormir A ver cómo duermos ¿Quiénes en un palo? Yo duermo en una cama Normal Puede ser en un palo Ah, pues también duerme en palo Ah, sí, a veces Sí, sí Sí, pues sí, en palo No sabemos Y la escapadita ¿Qué edad? ¿Por qué cree que son? La mona, hija Cuando duerme en la casa Duerme en cama Cuando duerme afuera Duerme en palo No, sí sabe ¿Qué se hace? Está como cuando decíamos De la hueva con Armando Decía Será pues camarón Sí, es que si hace Margen que inicia ¿Usted piensa que yo, o sea Es niño mal pensado? No sé nada de esto ¿Y me dice que ahorita Armando y la hueva Se han dejado? No, no Se supone, se supone Se supone Tampoco Pero aceptó El día que yo venía Estaba la hueva tomando Se supone así Y Armando Bien bruto Bueno Ya no desvelamos más A Salvador Así que Muchísimas gracias Salvador Gracias Salvador Gracias Bueno Y eso Sí Sí Creo que vamos a estar Más que bien aquí Sí Muy demasiado Para dormir como reyes